Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Administración Municipal entregó acueducto multiveredal en el corregimiento de Santa Bárbara Es un gran logro de la comunidad que puso trabajo, puso recursos de su bolsillo Personería de Pasto Investía denuncia sobre acaparamiento de combustible Más de 2.500 millones de pesos ha entregado la Cruz Roja a través de Colombia Humanitaria y Nariño Exitoso lanzamiento del proyecto Nariño Vive Digital en Pasto En deportes, Deportivo Pasto es finalista del torneo Postobón En cultura, fue ampliada la convocatoria de candidatas a Reina del Carnaval hasta el 23 de noviembre Informativo Municipal Con Andrea Sarama, Ana María Gordillo y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal Con la presencia del alcalde de Pasto Eduardo Alvarado Santander y autoridades locales La Administración Municipal hizo entrega a la comunidad de 7 veredas del corregimiento de Santa Bárbara La segunda fase del acueducto multiveredal ¡Que viva el acueducto multiveredal! ¡Viva! ¡Que viva el alcalde! ¡Que viva el alcalde! ¡Viva! Más de 15 años de gestión fueron necesarios para que los habitantes de 7 de las 20 veredas del corregimiento de Santa Bárbara Puedan disfrutar de agua potable gracias al trabajo de la comunidad Y el apoyo de la Administración Municipal que a través de la Secretaría de Gestión Ambiental Entregó oficialmente la segunda fase del acueducto multiveredal Una gran satisfacción para nosotros y es un gran logro de la comunidad Que puso trabajo, puso recursos de su bolsillo, puso todo el empeño Cumplirle a la comunidad con un proyecto que ha sido el sueño acariciado por ellos durante muchos años Agradecidos los habitantes de las diferentes veredas que fueron beneficiados con el proyecto Expresaron su alegría al mismo tiempo que reconocieron la importancia del trabajo de la comunidad Y la continuidad de las siguientes fases Hoy estas 7 veredas reciben ya el agua cada uno de sus casas Es la bendición digamos de vida No es solo la inauguración del proyecto sino la inauguración de la fuente de vida del agua Desde ya la comunidad comienza a gestionar las etapas que faltan Para continuar con el abastecimiento de agua en todo el corregimiento Con una inversión de más de 3 mil millones de pesos La comunidad hace entrega oficial del proyecto multiveredal del acueducto de Santa Bárbara Desde la vereda Santa Bárbara Alto, John Gómez, Informativo Municipal Ante denuncias de la comunidad sobre acaparamiento de gasolina en algunas estaciones de combustible La personería municipal en conjunto con policía judicial inició operativos para comprobar su veracidad Y así aplicar las sanciones correspondientes Al despacho del personero municipal Carlos Chávez han llegado denuncias relacionadas con el acaparamiento de combustible En algunas bombas de gasolina de la ciudad En mi escritorio ya tengo el informe por parte de la policía nacional Donde se me da la respuesta a unos oficios que he enviado de las estaciones de servicio ¿Relacionadas con qué? Con el acaparamiento de las bombas Por eso esta oficina con apoyo de la policía judicial Inició la verificación para establecer las sanciones acordes con la ley En caso de ser comprobadas las denuncias de la comunidad Falta cupo para atender la demanda de los combustibles en el departamento de Nariño El gobierno creó una herramienta fundamental para luchar contra el contrabando de combustibles Que fue bajar la diferencia del precio del combustible colombiano con respecto al ecuatoriano Pero no nos dio el cupo suficiente para satisfacer la demanda aquí en el departamento El panorama ante la escasez de gasolina es preocupante Cada día que pasa las filas de conductores en espera de conseguir algo de gasolina son más largas La Secretaría de Bienestar Social informó a la población adulta mayor del municipio Que se encuentran listos los pagos para quienes fueron incluidos en la ampliación de 56 nuevos cupos de auxilios económicos Secretario de la Dependencia Santiago Mora Quien explicó los requisitos que deben cumplir los adultos mayores para reclamar los auxilios económicos Otorgados a 56 nuevos abuelitos y abuelitas del municipio Ellos son escogidos por su edad, por la parte que tiene como requisito el CISBEN Y así mismo por su discapacidad Los subsidios que se entregarán desde el 21 de noviembre hasta finalizar el mes En las instalaciones de Servientrega de la Avenida Colombia Beneficiarán a los adultos mayores en condiciones de extrema vulnerabilidad De igual manera la dependencia informó a través de un comunicado de prensa Que desde hoy se reanudó el servicio de los beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor Modalidad comedores De tal manera que se requiere la presencia de los abuelitos para que continúen disfrutando del servicio Expresemos nuestra solidaridad con las víctimas del conflicto armado en el Departamento de Nariño Por el respeto a los derechos humanos 26 de noviembre, 9 de la mañana a 1 de la tarde Enlazaremos 30 emisoras de todo el departamento Desde la Universidad de Nariño Para Caracol Radio Totelar RCN La Radio Colmundo Radio Y emisoras comunitarias Sonido de Nariño Mantengamos limpios nuestros parques y espacios públicos Porque la mascota es tuya, pero la ciudad es de todos Comparendo Ambiental Un mensaje de la Secretaría de Gestión Ambiental, Alcaldía de Pasto Con éxito se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto Nariño Vive Digital Una estrategia de inclusión educativa que pretende fortalecer el uso de las tecnologías De la información y la comunicación en todos los sectores de la ciudad La presencia de autoridades locales y departamentales se realizó este fin de semana El lanzamiento del proyecto Nariño Vive Digital Una estrategia liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Que pretende fortalecer e implementar las TIC en la política, la cultura, la economía Y la educación del departamento de Nariño Las personas de más escasos recursos puedan tener acceso gratuito A los servicios y a las tecnologías de la información y la comunicación Hoy es un imperativo social Un proyecto de inclusión digital para el departamento de Nariño Ese es el proyecto Nariño Vive Digital El encuentro permitió integrar a las instituciones que en Pasto trabajan con estrategias de comunicación Que involucran la creación de comunidades virtuales para fomentar la educación Adelantar procesos de inclusión digital Y de vinculación de las tecnologías de la información y la comunicación a todos sus sectores Aunque el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Daniel Medina No logró llegar a la ciudad El evento se constituyó como el inicio del fortalecimiento de las nuevas tecnologías en Nariño Por su parte la Secretaría de Educación y Parque Soft En el lanzamiento de Nariño Vive Digital Presentaron el proyecto de robótica Que se viene adelantando con estudiantes de diferentes instituciones educativas de la ciudad La Alianza de la Secretaría de Educación y Parque Soft Ha permitido la entrega de materiales a niños de diferentes instituciones educativas Para la programación de robots y aprendizaje de este nuevo campo en la era digital Nos han enseñado que los robots sirven para ayudarnos en las tareas Que nosotros no queremos hacer y que son difíciles para nosotros La robótica también hace parte del proyecto Nariño Vive Digital En el que se pretende generar mayor competitividad e involucrar a la ciudadanía En las tecnologías de la comunicación y la información Para el municipio de Pasto, que en su mayoría de los componentes son de estratos 1, 2, 3 Este tipo de proyectos va encaminado hacia ellos A decirles, bueno, listo, incluyámoslos en la era digital Y por eso nosotros decimos, bienvenida a la era digital para el municipio de Pasto Según el balance entregado por la Secretaría de Tránsito Municipal La accidentalidad se redujo en un 30% en comparación con el fin de semana correspondiente al 14 de noviembre La ciudad de San Juan de Pasto fue escenario de 17 accidentes de tránsito durante el fin de semana De los cuales nos dejan 9 personas lesionadas y accidentes con solo daño se presentaron 8 Se mantiene de encontrar personas siendo lesionadas en su condición de conductor de motocicleta De parrillero, peatones atropellados por motocicleta Al igual que peatones atropellados por vehículo tipo automóvil De acuerdo con el informe de la Secretaría de Tránsito Municipal En comparación con el fin de semana anterior que incluyó un puente festivo La accidentalidad se redujo en un 30% En los operativos desplegados en los sectores más críticos de la ciudad También fueron impuestos 388 comparendos La mayoría por conducir en alto estado de alicoramiento Segundo Simposio Internacional Calentamiento Global y Rellenos Sanitarios Oportunidades Locales San Juan de Pasto, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2011 Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Pasto Sede Centro La amenaza está latente Porque la fiebre aptosa está presente En la plaza de ferias de ganado con govito del municipio de Pasto Evitamos su contagio porque solo ingresan animales sanos Que se movilizan con la guía sanitaria de movilización interna Han sido vacunados en los ciclos establecidos Y provienen de sitios conocidos y sin problemas sanitarios No pongas en riesgo la producción pecuaria Y evítate sanciones Para Jonathan Jojoá no hay limitantes para ser el mejor En el informativo municipal llegó la hora de toda la información deportiva Con Olmedo Bolaños Jr. Olmedo adelante Gracias Andrea, buenas noches y bienvenidos a la actualidad del deporte en el informativo municipal Después de la excelente y contundente victoria 5 goles por 1 ante el conjunto del Expreso Rojo Deportivo Pasto se clasifica a la gran final del torneo Postobón en este segundo semestre Deportivo Pasto con iniciativa, con posesión del esférico, con claridad en el último cuarto de cancha Y con la efectividad de sus individuales Se fue por encima y goleó al conjunto del Expreso Rojo Obteniendo así su tiquete a la gran final del torneo Postobón La cual se disputará ante el conjunto de Septauros de Popayán Basados en una identidad colectiva En un trabajo táctico Donde ellos tienen la responsabilidad de jugar De traer la pelota Con buen fútbol A veces nos olvidamos de eso Pero eso es cuestión de partido Con un juego mucho más ofensivo Deportivo Pasto Al término de la primera etapa Con una soberbia anotación de una de las figuras del partido El lateral derecho Gilberto García Se fue en ventaja y concluyendo así el primer tiempo Contento, estoy feliz hoy La verdad por toda esta gente que sale contenta Que creen nosotros nuevamente Que colmó las graderías Y bueno vino a apoyarnos Y nosotros le retribuimos con goles y buenas actuaciones Ya en el complemento Alcatraz García Sebastián Villote y Mauricio Mina En dos oportunidades sentenciaron el marcador a favor de los locales Con este contundente triunfo Deportivo Pasto se instala en la gran final del torneo de ascenso colombiano Y este miércoles se enfrentará a Centauros en Popayán El partido que viene es muy complicado Tenemos que seguir con la misma tranquilidad Con la misma humildad de siempre Y encararlo de la mejor manera en Popayán El rival del conjunto nariñense será el equipo de Centauros De la ciudad de Popayán Que se clasificó después de vencer Por los lanzamientos de punto penal Al representativo de Río Negro Este miércoles se desarrollará los primeros 90 minutos de esta gran finalísima Este fin de semana concluyeron las llaves de la etapa semifinal del torneo Postobón Dejando a los uncenos de Deportivo Pasto y Centauros de Popayán Clasificados a la gran final Los resultados fueron los siguientes Deportivo Pasto 5 Expreso Rojo 1 Centauros 3 Río Negro 2 Y por la definición desde el punto penalti Dejó como finalista al cuadro de Popayán La final que se jugará en esta semana iniciará este miércoles En el Estadio Ciro López de la ciudad de Popayán Centauros a las 11 y 30 de la mañana Recibirá Deportivo Pasto Y el compromiso de vuelta será el domingo 27 de noviembre A las 3 y 30 de la tarde En el Estadio Departamental Libertad Diferentes aspectos engalanaron la fiesta deportiva Vivida en el Estadio Departamental Libertad La victoria, la gran cantidad de anotaciones Y la masiva presencia del público Que se dio cita en el principal escenario de los narineses Hace mucho tiempo que las graderías del Estadio Libertad No congregaban tanto público El buen momento de Deportivo Pasto en el torneo de ascenso colombiano Y su llegada a la instancia final Ha permitido rescatar el buen ánimo de los aficionados Su presencia masiva Y la alegría en el principal escenario de los narineses Ya estamos en fiesta, mire Mira esta gente tan bonita que estamos Sabroso, rico El último compromiso ante el Expreso Rojo Mostró los cánticos La ola en las tribunas Y las caras alegres complementadas con la satisfacción del triunfo Aspectos que acompañaron la importante victoria del Onceno del Galeras Se aspira que esta alegría y este fervor Se vivan nuevamente el próximo domingo en el partido ante Centauros Para ratificar así el paso a la máxima categoría del cuadro nariñense La Normal Superior de Pasto continúa con su celebración de los 100 años de vida institucional El aspecto deportivo también hace parte de la conmemoración de esta importante fecha Dentro de la celebración de los 100 años de vida institucional de la Escuela Normal Superior de Pasto Las directivas, docentes y cuerpo de estudiantes realizaron una ceremonia de exaltación a deportistas y dirigentes locales Que se han destacado en esta temporada 2011 Uno de los homenajeados fue el director de Pasto Deporte Eduardo Ordóñez Muñoz Un orgullo para Pasto Deporte que en el centenario de la Normal Superior de Pasto Haga un reconocimiento al Instituto de Recreación y Deporte Por la articulación que hemos tenido con ellos durante toda esta administración Los deportistas que hacen parte de la institución y que se han destacado en diferentes campos deportivos Fueron también objeto de exaltación Me da mucho ánimo, les doy las gracias a toda la institución Que siempre me ha apoyado en mi carrera deportiva Y nunca pensé que me hicieran este reconocimiento La actividad deportiva es uno de los aspectos que hacen parte de la gran conmemoración de los 100 años de vida institucional de la Normal Superior de Pasto Terminan ha sido deportes en el informativo municipal Invitación cordial a la comunidad de Pasto Para que participen en el proceso de rendición de cuentas del Instituto Municipal Pasto Deporte El día martes 29 de noviembre del 2011 Lugar, Institución Educativa Municipal en Empasto Hora 4 de la tarde Hora 4 de la tarde Hora 5 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 de la tarde Hora 6 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 de la tarde Si aprendemos a convivir con los demás, lograremos que nuestras posiciones sean tomadas con agrado y no con imposición. La mejor manera es la que con colaboración, amabilidad y paciencia despierta el interés y no la que con violencia y egoísmo acumula malestar. Convive con tu barrio y haz parte del corazón de la sociedad. La directora de la Cruz Roja Seccional Nariño entregó un balance de las ayudas entregadas a los damnificados por la ola invernal en el departamento de Nariño. Hasta ahora 37 municipios se han beneficiado con los subsidios económicos. El balance de la Cruz Roja Seccional Nariño da a conocer que hasta el momento a través de Colombia Humanitaria se han entregado 2.610 millones de pesos a 3.847 familias en 37 municipios del departamento de Nariño. Los recursos económicos están representados en subsidios de arrendamiento para los damnificados. El cheque lo giramos directamente al propietario del bien inmueble que tú estés arrendando. De tal manera que nos aseguramos de que reciba la plata el dueño del inmueble y que no se pierda, que no se vaya a manejar para otras cosas diferentes de la vivienda que es lo que en este momento Colombia Humanitaria ha decidido que tiene que hacer aquí en Nariño. Municipios como Barbacoas y parte de la costa pacífica nariñense han sido los más afectados. Por el momento iniciará una cuarta fase de ayudas humanitarias que incluye a las nuevas familias damnificadas. Es importante recordar que los comités locales y regionales de emergencias se encuentran en alerta ante la ola invernal que ya se vive en el país, pero que todavía no ha afectado a Nariño. Un operativo realizado por la Policía Nacional entre la Vía y Piales, Tumaco, dejó al descubierto una nueva modalidad para el tráfico de estupefacientes en Nariño. En medio de un cargamento de cocos venían camuflados 20 kilos de cocaína. El nerviosismo del conductor del vehículo al pasar por un puesto de control ubicado sobre la Vía, Tumaco y Piales, llamó la atención de los uniformados. Con la ayuda de un canino requisaron el cargamento de cocos que transportaba. Al destapar uno de ellos, los agentes sorprendidos descubrieron. Se revisó el vehículo con el guía canino y el perro empezó a detectar la droga en los cocos. El perro empezó a mover un coco de lado a lado y pues es la sospecha y la seña de que la droga estaba dentro del coco. En los cocos habían sido camuflados más de dos kilos de cocaína que al parecer tenían como destino el vecino país del Ecuador. El conductor del vehículo pasó a orden de la autoridad judicial competente. La Subsecretaría de Justicia y Seguridad, a través del decreto 0400, entregó un balance de los menores que se encontraban en las calles después de las 10 de la noche durante el fin de semana. La falta de actividades para realizar en el tiempo libre al parecer es la causa de que menores de edad estén en mayor cantidad los días sábados en las calles de la ciudad. Durante el fin de semana se protegieron un total de 39 menores en casa de justicia por incumplir el decreto 0400. Autoridades también reportan incremento de riñas callejeras. Se han encontrado algunas que otras riñas, sobre todo en el sector de Nueva Aranda, el barrio Panorámico y Anganoy, donde siempre nos están reportando quejas de menores infractores y menores que están consumiendo alucinógenos y licor. La Subsecretaría de Justicia y Seguridad, que es el ente que regula el decreto 0400, aún está por definir la fecha hasta cuándo se realizarán los operativos, teniendo en cuenta la temporada de fin de año que ya se acerca. La Subsecretaría de Justicia y Seguridad Tu caballo es más que tu herramienta de trabajo y tiene sus límites. Recuerda, él solo puede soportar hasta 600 kilogramos incluyendo la carreta, dependiendo de su contextura física y su estado de salud. No cargues con ese peso. Un mensaje de la Secretaría de Gestión Ambiental, Alcaldía de Pasto. En el informativo municipal es hora de nuestra sección de Cultura con Luisa Fernanda Acosta. Luisa, adelante. Ana María, gracias. En nuestras notas culturales de hoy, excelente fue la participación de la Red de Escuelas de Formación Musical en el evento del Ministerio de Cultura, Celebra la Música, todo en el marco del Día de la Música. Pasto se unió al evento nacional Celebra la Música del Ministerio de Cultura con la presentación de las diferentes orquestas y grupos de música de la Red de Escuelas de Formación Musical. A nivel internacional se está celebrando el Día de la Música y en todo Colombia, en todos los municipios de Pasto, estamos realizando diferentes conciertos en honor a la música. El Teatro Imperial, la Vereda Botanilla, la Iglesia de Pandiaco y de Santa Mónica sirvieron de espacios culturales para que los niños, niñas y jóvenes conmemoraran una fecha tan importante para ellos como es el Día de la Música. La música es otro mundo ya, los músicos por medio de notas musicales ya contamos historias, cada compositor de todas las obras que hemos tocado. La música es una forma de vida, es también lo que nos despierta espiritualmente a cada uno de nosotros. Y las voces de felicitaciones con los mejores deseos a quienes dedican su vida a las melodías, ritmos y sonidos que transmiten a través de sus instrumentos. Hacer música quiere decir hacer la paz en este país que tanto la necesitamos. A todos los músicos de todo el país, feliz día y que sigan cosechando éxitos en sus conciertos. Por petición de la propia comunidad se ampliaron las fechas de inscripción para las candidatas a Reina del Carnaval 2012. Hasta la fecha se han tramitado la inscripción de las candidatas de las comunas 4, 7, 8, 9 y 12 a la convocatoria para la elección de la Reina del Carnaval 2012. La comuna 3, 5 y 10 han solicitado ampliar el tiempo de la inscripción porque actualmente realizan procesos internos de selección y consecución de los requisitos. Por lo tanto, la fecha se extiende hasta el miércoles 23 de noviembre para realizar la respectiva inscripción de las comunas y corregimientos faltantes. Para mayor información puede dirigirse a las oficinas de Corpo Carnaval en la casa de Don Lorenzo Plazoleta Galán o comunicarse a los teléfonos 722-3712, 722-8082. Hasta aquí toda nuestra información porque Pasto también es una ciudad cultural. Hasta pronto. Indicadores económicos para hoy Dólar, 1,870 pesos para la compra, 1,930 pesos para la venta Tasa representativa del mercado, 1,917 pesos con 45 centavos Dólar en la frontera, 1,900 pesos para la compra, 1,920 pesos para la venta Petróleo, 97 dólares con 41 centavos el barril Café, 2 dólares con 34 centavos la libra Euro, 2,588 pesos con 94 centavos Restricción vehicular, martes 22 de noviembre Motos y carros con placas terminadas en los dígitos 2 y 3 Caminando, soñando en el juego de la vida Vas ganando, cargando una sonrisa, rompesa en silencio, grita Y mira que la violencia no es tu dueño Y sin droga va cenando la vida Con destello, sin miedo En la cancha practicando el respeto Sembrando una semilla, construyendo esperanza En la familia, en el deporte Como norte y con conciencia la vida suena mejor Con control, pasión, fuera manipulación Yo le juego limpio a pasto Con esta información estamos llegando al final del informativo municipal Les agradecemos por su compañía Y los esperamos hasta una próxima emisión ¡Suscríbete al canal!